...y con su corriente delitricidad un viejo ventilador, yo quisiera desde aquí donde me hallo tener la capacidad de saltar como un caballo a la torera la más fiera de las leyes de los payos, la ley de la caravela. Y persiguiendo la huella de aquel hombre payo norteamericano que como quien hace pulpa decidió ponerle rumbo a las estrellas, yo decido ir más allá y despego en esta noche de verano dispuesto a ponerle rumba, a poner pulpa que zumba y ta ta ta, y a que coman de mi mano porque yo soy el astronauta cósmico gitano, yole yole, toma ya, donde primo piso el acelerador y despego y anda fino, en de ver cómo se ve la tierra quedando atrás, en de ver cómo se ve África, América, Europa, Loroño y todo lo demás, y los mares y las tierras en de ver, y las burras en la alberca y en de ver, y esa luna, lunaerita terca que es toda verde, si dunas, va a estar rozando tan cerca que me despeina el tupeo. Oye, piso, que desde mi fragoneta veo tu ídolo planeta, que se ponen morenetes justo enfrente de este sol que es todo rondo y amarillo, como si fuera un poeta, yo les voy poniendo nombre con la mente, la tierra, el rojo, el siguiente, y aquel otro del anillo, y antes de que me dé cuenta, ya estoy fuera de este sistema solar, y aunque sé que tal vez no me abro la puerta, y me lanzo a la infinita ventolera, quiero salir a bailar. Hasta la nota cósmico gitano llamando a la tierra, estoy flotando ahora mismo en el vacío interestelar. Cuando miro en el terreno, siento mi interior sensaciones que no he sentido jamás en lo más jódito. ¡Qué galaxias, primo! ¡Qué constelaciones! ¡Qué bonitos esos mundos allá al fondo, tan chiquititos y holandos! ¡Parecen malocotones! Yo, sé como todo aquel que pisa tierra quise ser el dueño de todo lo que vía, ahora que miro la tierra desde arriba, sé por fin que el ser humano es tan pequeño que sus vidas no son más que cortos sueños, pero sueños que no acaban en el nicho. Pues cuando el aliento al fin nos abandona, nos subimos a palmear en esta fiesta donde esperan, camarón, la faraona y el del medio de los chichos. ¡Que no bajo, primo! ¡Que no bajo! ¡Que me voy! ¡Me quedo por de momento colgado en el firmamento! Si me veis pasar así, decir adiós y saludarme de lejos con la mano y repetir muy bajito lo mismo que yo recito. ¿Astronauta? Sí. ¿Cósmico? También. Pero sobre todo, ¡gitano! ¡Gitano! ¡Ole! ¡Ole, Dani, Ormín! ¡Dani, Ormín! ¡Con la flugoleta llena de baja por el primo! ¡Aplausos!